Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que no perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo llevó el viento Se lo llevó el viento Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma Yo no aprendí a soltar a morir Yo no aprendí a dejarte ahí Eres una opuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo llevo el viento, se lo llevo el viento Se lo llevo el viento